Fuera de la academia aprendieron sobre técnicas actorales y otros conocimientos necesarios para su formación. Desde el análisis de la apuesta, No es el coro, es el solista, con dramaturgia y dirección de Raúl Durán, los espectadores apreciaron desde el audiovisual el valor simbólico de los elementos al contenido, así como su realización sobre las tablas. La propuesta tuvo como origen los textos El Otoño del Cerdo Antonio, obra de Ricardo Muñoz, y los ponedores, autoría del dramaturgo mexicano Iván Tula, e incluye poemas del cienfueguero Jesús Candelario. Aún en temporada para el disfrute del público, aquí se originó este diálogo con los estudiantes del primer año de la especialidad instructor de teatro, con el propósito de acercarles a las tendencias más contemporáneas de la manifestación y de igual manera generar criterios en torno a la puesta en escena. Velas Teatro participó con esta obra en la pasada edición del evento Traspasos Escénicos de la Universidad de las Artes y que actualmente se promociona en la portada del Archivo Digital de Teatro Cubano de la Universidad de Miami. En próximos meses, la agrupación cienfueguera está invitada a la nave Oficio Isla para mostrar ese espectáculo. Por lo que retomar este espacio docente fuera de la academia es también una fortaleza para la enseñanza artística y la formación de los futuros jóvenes dedicados al teatro en Cienfuegos. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.